Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante, señoras y señores, aquí estamos listos para platicar con ustedes una hora de fútbol y de lo que planea, o ya está planeado, o ya está consumado, la Federación Mexicana de Fútbol, que por fin hoy vamos a conocer a su presidente, al presidente, pues como le llaman ellos, comisionado presidente, comisionado presidente, más títulos no pueden haber, pero a ver si cumplen, por lo menos prometen que a partir de 2028, dos años después del mundial, 2026, habrá una reunión especial para que todas las empresas de televisión puedan acceder al fútbol mexicano, hasta al 2028, ¿sabes? Tendremos que esperar cinco años o tendrán que esperar cinco años, largos cinco años. Bueno, saludo a Roberto Gómez Junco, Roberto. José Ramón, buenas noches a todos. Hugo, ¿cómo estás? José Ramón, buenas noches, muy bien, saludos para todos. Te vi en San Francisco, gracias por allá. Sí, me invitaron en un partido de béisbol, primera vez que me invitan a... ¿Un partido de béisbol? Sí, ahí con los gigantes de San Francisco, y me invitaron para lanzar la primera bola. ¿La lanzaste? No, porque dije, y si no la llego, ¿qué pasa? No quiero quedar en ridículo, a lo mejor un malón de fútbol, dije, y la pateo, y en lugar de un cachar había un chaval ahí en plan de portero. Y bien, lo que pasa es que era una promoción, porque en ese mismo estadio van a jugar... Equipos españoles. Equipos españoles, entonces estuve ahí y fue una experiencia nueva y diferente. Muy bien, David Faiteson, ¿cómo estás? Bien, buena noche a todos, saludos. Sí, se habla del 2028, José Ramón, esa centralización de derechos, porque según explica Juan Carlos Rodríguez, ya algunos equipos tienen contratos a largo plazo. ¿Hasta el 2028 tienen contratos? Es que no puedes, es que si vas a centralizar los derechos necesitas que todos los clubes estén libres de un contrato, no puedes violentar un contrato de ninguna manera, entonces ahí está el tema. ¿Pero habrá equipos que tienen cinco años de contrato? Creo que sí, ¿no? ¿Cinco años? No creo. Bueno, tampoco lo creo, pero bueno. Pero tampoco puedes ir... Bueno, la América tiene uno vitalicio. Bueno, ese es vitalicio. No puedes escalonarlo, el que ya vence el contrato no puede renovar y vamos poco a poco. Yo creo que lo van a intentar, lo van a intentar. Bueno, ahí está el famoso comisionado, este señor, este es el comisionado, Juan Carlos Rodríguez. Ya tengo la solución, ¿eh? Luego se los comento. Sí, nueva estructura de la federación, rápidamente lo vemos ahí, comisionado presidente, el título más alto, comisionado presidente. ¿Lo copiaron de dónde? De dónde crees. Presidente ejecutivo, Ivarsis Niega, y después habrá una incorporación de la Liga Femenil, lo cual me parece muy bueno, qué bueno que le da juego a la Liga Femenil, en el comité ejecutivo de la federación, con derecho a voto, otorgándole representación a la Asamblea General, también democratización e inclusión, no sé qué es democratización para ellos, pero bueno, de nuevos miembros en el comité ejecutivo de la federación, otorgándole un voto a cada miembro, independientemente de la Liga que represente. Vamos a escucharlos, a Juan Carlos Rodríguez, a Ivarsis Niega y después hablamos sobre el tema. Se dará prioridad a lo deportivo por encima de los aspectos económicos, comerciales y o de derechos. Aquí la intención es los partidos amistosos que busquemos, buscaremos siempre al rival de mejor nivel o un rival de acuerdo a lo que pida el técnico de la Selección Nacional, dependiendo de los rivales o compromisos que vengan a futuro, buscaremos ese tipo de rivales, entendiendo que en México jugamos quizá más partidos que otras selecciones nacionales, porque la Liga Mexicana, afortunadamente la Liga MX y los dueños han cedido a los jugadores en más fechas y más espacios. Y lo vemos como una ventaja, francamente, lo vemos como una posibilidad de que el técnico tenga más tiempo, quizá no con toda la selección, los que están en Europa o en otros países, pero sí con los que están en México. Y esa es una gran oportunidad que queremos aprovechar para que eso les sirva para ir probando. Estamos a tres años, como dijo Juan Carlos de la Copa del Mundo, para ir probando jugadores, para ver de los que están aquí en México cuáles son los que van dando el nivel y la talla. Entonces, queremos aprovechar el calendario que se tiene para priorizar lo deportivo. Históricamente no se ha priorizado a la Selección Nacional con la parte deportiva. Siempre ha habido temas en los que hay otras variables que nos hacen tomar decisiones. A partir de ya, la prioridad para el 2026 y para todas las elecciones radica en la parte deportiva. Al hacer esto, necesitamos que todos los miembros del ecosistema nos comprometamos a que los directores técnicos nos dictan, nosotros le pone rumbo, le pone fechas y necesitamos el apoyo de los clubes y de la Liga para que nos ayuden a calendarizar de acuerdo al modelo que se necesita para competir al más alto nivel deportivo. No sé de las administraciones anteriores de esta. Lo que te garantizo es que nos vamos a meter a fondo en todas las oportunidades que existen hoy en cuanto a relacionamiento entre los dueños. Mi chamba es alinear los intereses de todos. Mi chamba es alinear la forma de trabajo de las elecciones nacionales. Mi chamba es tratar de traerle mucho más dinero al ecosistema para que ese dinero fluya a los equipos, al desarrollo de jugadores, al sistema de capacitación. Entonces, ¿qué garantiza? Mi chamba y la chamba de mis colegas. La otra cosa, estamos siendo un dream team de trabajo. Yo te diría que la centralización va por tres áreas. Los derechos de televisión de los clubes, tema número uno. Segunda área, los derechos de la selección nacional. Y la tercera área son la centralización de oportunidades comerciales con patrocinadores entre la suma de la federación, las elecciones. Es interés de todos los dueños del ecosistema hacer que el negocio sea más grande. A todos les interesa, a las televisoras, a los que tienen derechos, a los que no tienen derechos. Entonces, es un tema de acceso y de tamaño de negocio. Está probado a nivel mundial de que la centralización de derechos lo único que hace es crecer el tamaño del pastel. Entonces, hoy no sabemos más que la fecha de cuando arranca, junio 28. Lo que sí sabemos es que es nuestra chamba, es mi chamba, pavimentar el camino hacia allá. ¿Esto qué implica? Pues que los actuales tenedores de derechos nos ayuden cediendo los derechos. Hay algunos que han vendido derechos hasta el 2030, 31. Nos tienen que ceder esos derechos por el propio bien común. Quiero aprovechar para darle las gracias a Íñigo Riestra, quien ha sido fundamental en la operación de la Secretaría General y con quien queremos seguir trabajando. Pero a partir de hoy hay total independencia de las comisiones de arbitraje, la disciplinaria, la de conciliación, resolución de controversias y de apelaciones, quien a partir de hoy tendrá en línea directa con el presidente ejecutivo de la federación y dejarán de reportar al secretario general. Es muy importante. Hoy estamos en modo no más conflictos de interés de aquí hacia adelante en las cosas que controlamos. El día de hoy no hay una oferta formal para jugar en la Libertadores. El día de hoy, desde que llegamos nosotros, eso seguramente si tienen interés ellos nos invitarán. Y si tienen interés y nos invitan en las condiciones correctas de competitividad junto con ellos, estaríamos muy interesados en evaluar en qué es lo correcto. Pero al día de hoy no hay. Bueno, los planes de la federación y del alto comisionado, como dijo Juan Carlos, es pavimentar el camino para que todo sea muy bonito de aquí al 2028. Se oye bien, ¿no, Roberto? Pero hay que ejecutarlo. A ver qué pasa. Está muy bonito, sí, pero ¿por qué hasta el 28, no? No sé por qué. Y sí entiendo eso de un pastel más grande, claro que puede ser mucho mejor negocio, pero también no sé si detecté alguna contradicción ahí. Un pastel más grande para que sea mejor el negocio del ecosistema. Bueno, me imagino que se refiere al fútbol mexicano como un todo, ¿no? Que sea más negocio. Pero por otro lado, vamos a priorizar, como no se ha hecho nunca, lo deportivo sobre lo económico. Entonces, eso irá en detrimento de lo económico. Para tú sacrificar en lo económico qué partidos juega la selección en Estados Unidos, entonces sí tendrás que consolidar ese otro pastel. Pero de aquí al 28, por otro lado, y me suena muy lejano y puede sonar también como a pretexto, de aquí al 28 no me pregunten y vamos viendo, ¿no? Es que se necesitan decisiones inmediatas, se necesita que se vea el cambio ya en algunas cosas, ¿no? De las que él menciona, no hasta el 28. El 28 es el cambio de... Sí. Es lo que llamas tú el ecosistema de la televisión. Pero ir empezando de aquí al 28, cinco años. Es mucho. Bueno, porque dice que hay clubes que tienen contratos hasta el 2031. No, y entiendo que cuando las cosas están mal no las corriges en tres semanas, ¿no? Pero sí creo que hacen falta decisiones ya en el corto plazo que nos lleven a creer en este proyecto, ¿no? ¿Quién puede... Sobre la marcha vayas tomando decisiones que modifiquen en algo el asunto. ¿Quién puede firmar un equipo por siete años en televisión? Bueno, es un... Estamos en 2023, ocho años. Hasta el 2031 hay equipos firmados. Sí, dijeron 2028, 2030 y 2031. Regularmente eso es un compromiso a largo plazo pues para que así no se puedan zafar. O sea, que estén comprometidos y casi obligados a cumplir el contrato. Y eso mismo yo lo viví en España, ¿eh? Y esto es fácil de solucionarlo. Poniendo mucho dinero... Bueno, España trabaja en un ecosistema a excepción de... Poniendo... El Madrid y el Barcelona. Poniendo mucho dinero... Mucho dinero, sí. Los que se encargan de transmitir los partidos dicen, a ver, ¿de cuánto estamos hablando? A ver, estos equipos que tienen contratos al 28, se cancela el contrato, indemnización. O sea, liquida la indemnización. Se adelanta el pago por esos cinco años, ¿no? Toma, te adelantamos ese dinero, pero ese dinero vamos a llegar a otro acuerdo económico para todos, para que sea un beneficio desde ahora. No hay que esperar cinco años para hacer negocio. ¿Quieren hacer mucho dinero? Pues háganlo desde ahora, porque hay que esperar cinco años. O esperar seis o siete u ocho hasta el 31. No, hay que hacer negocio ahora, porque el momento es ahora, porque viene el mundial. Pero ese negocio está ya acotado, el del mundial. Pues, si lo quieren resolver, lo pueden resolver. Lo dijo el comisionado, nosotros vamos a pavimentar el camino para... No, 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 es que el tiempo, no hay tiempo. El fútbol mexicano ahora mismo no tiene tiempo, porque está aburrido, está sin resultados, está con una sinergia negativa y necesita cambios. Y esos cambios tienen que ser inmediatos, no esperar cinco años, esperar cuatro años, ¿para qué? ¿El ecosistema? ¿El ecosistema? Nos estamos asfixiando, que el fútbol mexicano necesita aire puro, necesita sangre nueva, necesita, ¿cómo se llama? Que te pongan... Transfusiones. Transfusiones de energía, de motivación, de cosas nuevas. Y que no solamente sea en el aspecto económico, en el aspecto deportivo, tiene que venir ya la Libertadores, tiene que venir la Copa Sudamericana y tiene que venir la Copa América. Pero ya es lo que dijo, no nos han llamado. No nos han llamado. Si nos llaman, nos pondremos de acuerdo. Pero Juan Carlos, vete a buscarles tú, vete tú allá, llama, toca puertas y a negociar y eso. No podemos esperar más tiempo, tenemos que ir ya. Eso es lo que hay que hacer, negociar. Y negociar y finiquitar contratos así, finiquitar y pagar por adelantado. Es lo que llamó él, es su chamba, primero. Bueno, pues lo estamos... Que los clubes estén de acuerdo, que los dueños estén de acuerdo, que no se enojen entre ellos y después buscar alternativas. Estoy dando ideas, estoy dando sugerencias. En otros países lo hacen. Ojalá que aquí lo hagan, porque si no, puta, vamos a estar esperando cuánto tiempo para despertar. Tebas de España consiguió un contrato para los clubes, a excepción del Madrid y del Barcelona, por 2.500 millones de euros. 2.500 millones de euros a repartir. Y los derechos de esos clubes pasan a la Liga. Y después se reparten según las circunstancias. Exactamente. Y alcanza todo ese dinero, si lo sabe negociar, va a alcanzar para pagar el finiquito de estos contratos que tienen adelantado estos equipos. Bueno. Ahora, yo entendí también, o no sé si entendí mal, como que una cosa es esto a nivel de clubes y otra es la selección. Así es. La selección mexicana es un negociazo de aquí al 26. También. Si de veras lo abren y lo transparentan, por supuesto que puede entrar más dinero para la selección y para la federación. El problema, el tema ahí... Si permiten que haya otros postores. El tema ahí, Roberto, es que son derechos de FIFA, ¿no? Es decir, que tienen derechos con las dos televisoras abiertas, tanto Televisa como Teleazteca. O sea, ellos tendrían que repartir, las dos televisoras tendrían que repartir o revender el producto, que también se puede hacer. Es una de las labores que tiene Juan Carlos. Ahora, yo siento que comenzamos mal. Es decir, para mí lo más importante, con todo respeto, no es... Lo económico, es lo deportivo. Correcto. La parte deportiva que indicaba, que decía Hugo Sánchez. Primero, Juan Carlos Rodríguez dice que a él lo invitó Emilio Azcárraga. Perfecto. Sí. Que las cosas claras. Emilio fue el que lo invitó a trabajar. Número dos, dice que él estableció reglas claras en cuanto al mecanismo para poder recibir instrucciones o no de los dueños de equipos. Hay 14 dueños de equipos. Cuando uno le pregunta a Juan Carlos Rodríguez, oye, Juan Carlos, y si te habla Ricardo Salinas Pliego y te dice, no, no quiero hacer esto. ¿Tú qué vas a hacer? Dice, no, hay reglas claras. Entonces, si es de beneficio común, tiene que alinearse con los demás dueños. Eso es aparentemente, José Ramón, lo más importante del asunto, porque si no tiene independencia... Pero también es lo más difícil, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero yo creo que es la labor más titánica que tendrá Juan Carlos Rodríguez. Yo no sé si Juan Carlos Rodríguez, vamos, sea la persona indicada. Yo sé que es un ejecutivo que ha hecho bien las cosas en el medio de la televisión, es un tipo honesto, trabajador, pero yo no sé si le va a alcanzar para tener la soberanía y la fuerza para imponerse a los caprichos y a los intereses. Para tener la soberanía, quién sabe. Bueno, el fútbol mexicano está lleno de caprichos y de dueños caprichosos y de intereses. Y me parece buena esa promesa también de que ya no habrá conflicto de intereses. Le agradece a Ñigo Riestra, pero esto ya no existirá en nuestro fútbol. No puedes estar acá y tener injerencia o parentesco con gente importante en otros equipos, ¿no? Que de veras la comisión de arbitraje, la comisión disciplinaria sean independientes, autónomas por completo. Ahora, Ibarra Cisniega, que me parece también un buen elemento, como lo es Juan Carlos Rodríguez, indudablemente. ¿Cuál sería el papel de Ibarra Cisniega? Presidente de la federación. Pero en el organigrama está arriba. No, le rinde a Juan Carlos. Está abajo de Juan Carlos. Miquel Arreola también le rinde a Juan Carlos. Juan Carlos es el alto comisionado. Pero tocando más el tema deportivo. Económico. Económico no es Juan Carlos. Económico, Juan Carlos y deportivo. Ibarra Cisniega se va a meter más en lo deportivo posiblemente. Pero además Juan Carlos creo que sí le sabe a esto de combinar el negocio con el juego. O sea, vamos a mejorar el producto porque además van de la mano. Va a ser mejor negocio en la medida que ofrezcas un mejor producto. Vamos a mejorar el fútbol para que también sea un gran negocio. Te voy a convencer. Y para eso, claro, tienes que transparentar las cosas, permitir que entren otros elementos que no entran. Y eso sucede con las franquicias también. No le entran por la falta de transparencia. Claro. Porque las reglas las pones tú y tu club de amigos. Si eso lo transparentas y eso lo abres, yo sí creo que puede conseguir que sea mejor negocio y que mejore el producto. Pero sigo sin entender por qué hasta 28. O sea, por qué desde ahora no me puedes empezar a ofrecer un mejor producto y a ir creciendo el negocio. Que creo que sí lo dice, ¿no? Por lo menos a nivel de selección. Ahora, tú el otro día lo decías, Roberto, cuando estaba aquí Jesús Martínez. La manera en la cual él va a unificar o tratar de unificar a los dueños de equipos, Alejandro Iragorri, Jesús Martínez, etcétera, etcétera, es convenciéndoles de que puede haber más dinero. Es la fórmula. Decirles, puede ser un mejor negocio si jalamos todos para el mismo lugar. Puede ser un mejor negocio si reabrimos el ascenso y el descenso. Puede ser un mejor negocio si invitamos a otros empresarios a que participen en nuestro negocio. Es la manera en la cual él tiene que trabajar. Conciliar intereses en el grupo, que no son tantos, son 14 dueños. Son 14 dueños. A nivel de selección puede ser mejor negocio si sacrificamos en el corto plazo la lana que te dan en Estados Unidos por ir a jugar partidos que no sirven para nada. No voy a ganar eso en el corto plazo, pero voy a preparar a mi selección para que sea un producto que se cotice a otro nivel. Pero dando imagen buena en resultados deportivos. Porque si la selección pierde y da una imagen como lamentablemente se dio en el último partido, creo que la imagen que se dio no fue muy buena. Se empató. Pero entrar en empujones, entrar en situaciones que todo el mundo vimos, creo que ahí no se va a ganar. Se va a perder. Y para poder ganar hace falta invertir en lo deportivo. ¿Y qué es lo deportivo? Tener mejor calidad, mejor tema táctico, estratégico, resultados y la gente se va a ilusionar. Y mejores jugadores. Mejores jugadores. Menos extranjeros en los equipos, más jugadores que se puedan formar y luego tener producto humano para que el entrenador nacional o el que esté en la dirección, no, el entrenador nacional no, el entrenador extranjero que habitualmente hay en la selección nacional pueda tener más jugadores mexicanos. Lo que sí nos queda claro, José Ramón, perdón, es que el artífice, el arquitecto de todo este intento por cambiar se llama... Juan Carlos Rodríguez. Emilio Azcara. Ah, claro. Es Emilio Azcara. El dueño del balón, que siempre ha sido el dueño del balón, finalmente se convenció de que suelta el balón del club de Tobi. El artífice, pero te dejo a ti el producto. Te dejo a ver si lo puedes manejar. Es que yo creo que por ahí ya hay un atisbo de esperanza, ¿no? Es decir, ya lo ha dicho José Ramón, una empresa que por muchos años ha dominado el fútbol... 60, para ser exactos. Y que hoy ha llevado al fútbol mexicano con sus decisiones e indecisiones al peor momento de su historia, en crisis. Bueno, yo creo que en los últimos 30 años, por lo menos, hubo otras crisis en 78, en 82, en 74. Y la otra no será Televisa, que lo ha manejado tradicionalmente, y últimamente muy de la mano con TV Azteca, ¿no? Y la oligarquía, está el grupo Orlegui, Jorge Han, son los que manejan el fútbol actualmente. ¿No será que también ya se dieron cuenta que no es el negocio que ellos saben que podría ser? Claro, claro. O sea, no lo hacen porque son muy lindos y quieren un mejor fútbol. El negocio como tal ya no está funcionando igual. Porque se han dado cuenta... ¿Cómo le hago para que este negocio sea mejor? He dado cuenta de lo que hacen otros países, entre ellos Estados Unidos, España... Bueno, Inglaterra, España... ¿No será que el juguetito llamado fútbol que teníamos en las manos se le está acabando las baterías? Claro. Y que esas baterías nos están dando pérdidas. Y esas pérdidas, ¿cómo le vamos a recuperar? Hugo, el estadio de San Diego, que no es un estadio muy grande el sábado, no estaba lleno. Bueno, la famosa gallina de los huevos de oro, la gente se está cansando. No tenemos resultados, no voy. Y además hay que invertir ahora para el mundial de fútbol. El estadio Azteca tiene que cambiar y Emilio Azcárraga tiene que meterle plata al estadio Azteca. El mundial está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Bueno, direcciones de selecciones nacionales informa que Carlos Acevedo causa baja de la selección nacional de México que va a participar en la National League y Copa Oro. Acevedo presentó un traumatismo indirecto en el hombro izquierdo. José Antonio Rodríguez, portero de Tijuana, es registrado para National League y Copa Oro. Bueno, vamos a pausa, volvemos con la pregunta a Baños. ¿Dónde está el técnico de la América? ¿Por qué Baños no pone un técnico de la América y sino que le llame a Juan Carlos Rodríguez y le pregunte? Oye, Juan Carlos, ¿qué tiene que ver, José Ramón? Es americanista, pero no. El marxis niega. Es americanista.